Hablan de más y no dan pa' na' Nosotros le pegamos con el Tra, 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 tra Lento, lento, torra, yo te doy por detrás Tra, tra, tra Ni vale coma Y se toca como psiquiátrica loca Ni vale coma Y se toca como psiquiátrica loca Ni vale coma Y se toca como psiquiátrica loca Toda la nalduña con las manos arriba Pa' que toma, pa' que toma, pa' que toma Ella quiere mmm, mmm, mmm Toova, Tova, Toba Ella quiere ma' yo le doy ma' Tova, 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 Tova Ella quiere ma' yo le doy ma' Túmbalo, no quédalo, no dejes que se pare Juega tú con él como si fuera un Atari De un solo golpe ya, túmbale los dientes Que se pueda ver Next Level Music ya se siente Ella quiere Ella quiere Ella quiere Oye papi, escúchate al jefe Tú estás rato ya, tú estás rato ya Tú estás rato ya, tú estás rato ya Escúchate al jefe Bailen DJ Otros niveles No tuyas en tu flas